Hemos comenzado la primavera con bastante actividad, algo que no es normal obviamente y que no ha venido sucediendo años atrás, pero bueno, como ya venimos diciendo estamos viviendo una primavera típica con temperaturas muy altas, que ya rondan los 28 grados y eso obviamente nos pone en alerta ante la situación de incendio. Pedirle obviamente a los vecinos que extremen el cuidado a la hora de manipular el fuego en tema de fogones, hacerlo en los lugares que están habilitados obviamente y que sepan que están prohibidas las quemas de residuos y la expectativa que tenemos para esta temporada, la verdad que son bastante altas lamentablemente, ya venimos teniendo un promedio de tres salidas casi por día y eso nos pone en alerta a todo el personal, obviamente estamos trabajando junto a otras instituciones de organismos nacionales, como el Sistema Nacional Manejo del Fuego, Parques Nacionales y nos ha prestado colaboración la Policía Federal Argentina con su división de incendios forestales que tiene asiento ahí en el aeropuerto, pero bueno, más allá de eso vemos con preocupación como se viene dando la cosa climática. Los incendios en esta primavera en particular ya tenemos que decir que hemos arrancado con un incremento de salida, por eso mismo te decía que lo estamos mirando con mucha preocupación porque nos pone en alerta, sabemos que quizás nosotros normalmente esperábamos los meses de diciembre en adelante, ya comenzábamos a activar un protocolo interno que tenemos, hoy lo tenemos mucho más adelante, ya lo hemos iniciado, esto como claro indicativo de que el tema del fuego nos tiene bastante preocupados. Y sobre todo por lo que decías, en febrero va a ser lo que antes era marzo, febrero, marzo y hasta abril muchas veces. Tal cual, normalmente años atrás lo fuerte lo veníamos trayendo desde febrero hacia marzo y en este año en particular, según nos ha informado el área técnica, lo fuerte se va a dar desde enero en adelante, entonces nos obliga a tener mayor presencia en los lugares que ya tenemos identificados como conflictivos y obviamente eso va a demandar un mayor desgaste del equipamiento. Hablando de eso, ¿con cuánto personal cuenta actualmente el SPLIF? La totalidad de la central son 98, de esos 98 lo que va a terreno, los combatientes son casi 60 y hoy podemos decir que los muchachos tienen equipamiento nuevo para poder enfrentar esta temporada. Eso por un lado nos deja un poquito más tranquilos, pero a la vez sabemos que el recurso humano siempre es poco, teniendo en cuenta la gran jurisdicción que tenemos.